Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Las cuentas de spoilers han revelado que en esta semana número 28 veremos a famosos atletas dar todo su desempeño en las pistas por continuar en la reconocida competencia. Pero esto no será suficiente para muchos, ya que Exatron Titanes contra Héroes deberá elegir a un solo ganador del programa. En esta penúltima semana se realizarán eliminaciones múltiples, en donde, como lo dijo el conductor del reality show, Antonio Racique, debe ser de esta manera, pues los números nos han confundido, ya que en el equipo azul se encuentran 5 atletas tras la salida de la famosa gimnasta mexicana conocida como Doris, así como el reconocido deportista Javi. Y esta es la lista de los atletas que saldrán esta semana de Exatron. Mientras que del lado del equipo rojo actualmente se encuentran 7 participantes dentro del famoso programa deportivo producido por la televisora de Teyazteca, esto quiere decir que en total hay 13 atletas integrantes de la competencia en la semana 28. Y se ha revelado que en la última semana de Exatron deberán haber 8 integrantes del reality, 4 del equipo rojo y otros 4 del equipo azul, por lo que los integrantes deberán competir con su mayor desempeño posible. Según los spoilers, se ha revelado que tras ver salir a Javi del equipo azul, posteriormente veríamos la salida de Carmelita Correa. Y tras perder una permanencia, los rojos se despedirán de Aristeo y después de Jazmín. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a... ¡Suscríbete al canal y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita!